Vamos a analizar un siguiente video. Esto es un fantasma que se registra bajo una escalera. Esto también es en el contexto de una investigación en un lugar que se dice que tiene apariciones sobrenaturales. Ahora, el video obviamente está hecho con una cámara antigua que no tiene muy buena resolución, pero la aparición que se logra ver al final de este video es bastante inquietante. Arranquemos. Vamos a ponerla de nuevo porque es una figura que parece estar agazapada tras la escalera. No lo logré ver, así que vamos a intentar congelarlo, relentar la imagen en el momento en que aparece para que nos vaya quedando más claro. Es ahí. Ahí, ahí. Esto es totalmente diferente a apariciones que hemos visto. Claro que sí. Ahora, bueno, sí se parece un poco en el contexto de otras apariciones que hemos mostrado, por ejemplo, de lugares... Mostramos hace un tiempo atrás un lugar donde hubo una batalla en Estados Unidos y que dentro del contexto se veía el espíritu como de un niño vestido a la usanza, con chaqueta cruzada, con botones, y que tenía un aspecto bastante similar a este. Esto de los ojos negros también se ha repetido en algunas ocasiones. Hablamos hace un tiempo atrás, y es un fenómeno nuevo dentro de lo que es la investigación sobrenatural, el tema de los BEC, los Black Eye Kids, que son los niños de ojos negros. Todavía no hemos llegado, y no han llegado los grandes investigadores a definir de qué se trata, si son demonios, si son ángeles oscuros, si son efectivamente espíritus negativos o están vinculados al bajo astral. Todavía se está investigando, porque este fenómeno se está repitiendo con mayor frecuencia cada vez.